¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos a 26 de diciembre, ya pasó Navidad y ya tenemos la primera actualización de contenido. Este comunicado se titula Salvar el mundo, informe de estado de la base. Ojo que no solo tenemos información de esta actualización de contenido, sino también de las próximas dos. En esta primera actualización de contenido nos encontramos con un nuevo constructor. Tanque, el constructor, se suma a la batalla. Está disponible en la tienda justo en el sector de objetos de evento y se puede adquirir por 2.800 de oro. Soy la acción de figura de acción, tanque. Su ventaja, escudo saltarín. Bloquear hasta 8 ataques con el plan constructor crea una onda sónica que inflige 128 de daño básico enemigos en un radio de 0.5 casillas. Usando este héroe de apoyo, bloquear hasta 5 ataques con el plan constructor crea una onda sónica que inflige 64 de daño básico enemigos en un radio de 0.5 casillas. Volvió a lo que se podría decir que ya se convirtió en un clásico, un arma explosiva, ayudante de Papa Noel. Entrega especial, firmada, sellada y enviada. Clip. Lanza regalos explosivos que dañan y empujan a grupos enemigos. El ayudante de Papa Noel ya está disponible en la tienda y se puede adquirir por 1.680 de oro. Misiones de terror de temporada. Repartid un poco de terrorífico espíritu navideño con las misiones de terror de temporada y desbloquead el nuevo lanzador, tiburón a la vista. Por lo que vemos, pertenece al set de armas y versión navideña. Usa munición explosiva para lanzar granadas con forma de tiburón de juguete que rebotan e infligen daño a un grupo de enemigos al explotar. Son un total de 7 misiones y para conseguir este lanzador explosivo necesitamos completar la misión número 7. Esta se titula El verdadero espíritu navideño está en la furgoneta. Desafío de Frostlight, refriega festiva. Tiene pinta de que las cosas se van a tener que resolver cuerpo a cuerpo en Frostlight. Las armas a distancia se convertirán en cubitos de hielo en el desafío refriega festiva. Completarlo para desbloquear la escopeta lanzacorchos. Si buscamos en el juego todavía podemos ver que está disponible el desafío El crujir de la nieve. Yo imagino que va a ser como la semana pasada que se actualiza a la misma vez que los desafíos semanales de Fortnite BR. Así que en unas horas debería estar disponible el desafío refriega festiva. Donde se va a poder desbloquear esta escopeta lanzacorchos. Bien, hasta la escopeta lanzacorchos estaríamos con la primera actualización de contenido. Pero ya tenemos adelantada la información de las próximas dos actualizaciones de contenido. Esta segunda actualización de contenido sería recién para el primero o segundo de enero básicamente. Cuando se actualiza la tienda semanal en salvar el mundo. Que dependiendo de donde se dan puede caer uno de enero o dos de enero. Vamos a tener un nuevo ninja este mono que ya hemos visto en las filtraciones. Su nombre, Monette. No es precisamente el típico juguetito con forma de calcetín. Ventaja estándar haciendo el mono. Tormenta de Kunais lanza 6 cáscaras de plátano que duran 8 segundos y derriban y aturden a los enemigos durante 2,3 segundos. Tormenta de Kunais lanza 15 cáscaras de plátano que duran 8 segundos y derriban y aturden a los enemigos durante 2,3 segundos. E infligen 12 de daño básico. Regresa la pistola cacao .45. La más dulce de las pistolas con silenciador está de vuelta. Disponible desde el 2 de enero hasta el 9 de enero. Imagino que sería igual que esta semana. La pistolita en la tienda semanal y lo que sería la mona esta Monette va a estar disponible en la tienda también pero en lo que sería objetos de vento. En esta segunda actualización de contenido vamos a tener un nuevo desafío de Frost Knight. Su nombre, fiesta de la nueva oleada. La horda no cesa, las oleadas se suceden sin parar. Acabad con todas las hordas para avanzar. Pero tener cuidado, no hay ningún sitio donde esconderse. Completar este desafío y quizás logréis impresionar al mismísimo rey helado para que se una a la base. Básicamente completando este desafío desbloquearíamos al rey helado. Por los mejores reincorporados. Ventaja estándar, castillo congelado. Los enemigos que se encuentren sobre las estructuras afectadas por la base quedan inmovilizados en un 15%. Ventaja de comandante, castillo congelado más. Los enemigos que se encuentren sobre las estructuras afectadas por la base quedan inmovilizados en un 15%. Además, los enemigos que dañen una estructura afectada por la base se congelan 4 segundos. Cada enemigo se puede congelar cada 15 segundos. Perfecto, hasta ahí toda la segunda actualización de contenido. Pasamos a lo que sería la tercera actualización de contenido que sería lo último pero lo último que nos adelantan. Podemos ver que regresa Zenit bajo cero. Esta actualización de contenido va a estar disponible recién para el 9 de enero hermanos. El mejor resultado a cualquier altura. Ventaja estándar, disparo helado. Los golpes críticos de los fusiles de tirador aplican aflicción de agua, lo que inflige 21 de daño de agua básico por segundo durante 3 segundos. Ventaja de comandante, disparo helado más. Los golpes críticos de los fusiles de tirador congelan a los enemigos durante 1,6 segundos y aplican aflicción de agua, lo que inflige 21 de daño de agua básico por segundo durante 3 segundos. Pero bueno, miren quien apareció acá hermanos. Nuevo arco reventadora de compresión. Acabad con los cáscaras con el nuevo arco hidráulico. Cuanto más carguéis el disparo, más daño, alcance y velocidad obtendréis. Disponible desde el 9 de enero hasta el 16 de enero. Al igual que les dije antes con la pistolita cacao y la mona monet. Imagino que este arco va a estar disponible en la tienda semanal durante una semana. Mientras que Zenit bajo cero va a estar disponible en la tienda pero justo en el sector de objetos de vento. Que básicamente están disponibles hasta que acabe la temporada. Con esta tercera actualización de contenido tenemos nuevo desafío en Frostnight. Este se titula sobrecalentado. El quemador está al rojo vivo. Manteneos a vosotros y a vuestras estructuras a una distancia segura. Completad este desafío ardiente de Frostnight para desbloquear el buscador Vindertech. Dispara una sola flecha que desciende con el tiempo. Cuanto más se cargue mayor será el daño, el alcance y la velocidad. Mantener el arco en tensión al alcanzar la carga máxima generará flechas direccionales extra. Según lo que estamos leyendo no tiene mala pinta. Y por último un recordatorio avisándonos que salvar el mundo se encuentra con un 50% de descuento. Eso sería todo pifones. Déjenme saber en los comentarios que les pareció todo lo que nos trajo esta actualización de contenido. Y también todo lo que nos va a traer las próximas dos. Enseguida me voy a poner a desbloquear el tiburón a la vista. Recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.